Ahora les hablamos sobre salud y es que los hospitales Dr. Hugo Mendoza y San Lorenzo de los Minas reportaron que los casos de dengue han disminuido en 30% durante la última semana. Sugeidi Matos con la información. En el centro pediátrico Hugo Mendoza este sábado no recibió pacientes de dengue, mientras que en el mismo lugar permanecen ingresados 17 afectados por la enfermedad. Están todos estables, todos están en la unidad de dengue. No hemos tenido casos nuevos por ahora en lo que va del día. Entonces vamos descendiendo. En tanto que en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas, 13 pacientes con edades entre 5 y 13 años están bajo observación. Hay 5 que están confirmados con trombocitopenia, o sea con signo de alarma y están en vigilancia, como se dice, de una manera enzimática, encima del paciente, porque es la única forma donde estos casos de dengue nosotros pasemos a hacer el diagnóstico cuando se nos van a complicar. Según las cifras oficiales, el país registra 89 defunciones por dengue. Por otro lado, ambos galenos coincidieron en que en la actualidad las afecciones respiratorias ocupan el primer lugar en cuanto a consultas e internamientos. La mayoría son, aparte de que son febriles, hay muchos que son pacientes con problemas respiratorios. Esos son los casos que nos están llegando más ahora. Nos llegaron de Monteplata, el Almirante, Boca Chica, todos esos sitios. Nos envían pacientes del sur también. Atribuyen el incremento de las enfermedades respiratorias a los cambios de temperatura. Sugeidi Matos, NCDN.